chicas bellas chicos bellos bienvenidos nuevamente a mi canal muchas gracias por acompañarme una vez más en un nuevo vídeo y en esta ocasión quiero compartirles algunas ideas en tonos dorados son ideas prácticas fáciles de hacer con material económico pero también muy bonitas y elegantes esto es más que nada para las personas que aman el color dorado que aman decorar con estas tonalidades y sobre todo los que tienen sus hogares inspirados en el estilo glam creo que les va súper bien les invito chicos y chicas para que me sigan en mis diferentes redes sociales si quieren recibir más contenido y también no olviden regalarme sus likes dejarme sus comentarios ya que eso es muy importante para mí y suscribirse al canal si es la primera vez que me visitas por el día de hoy me despido no sin antes recordarles que si yo puedo tú puedes Para esta primera idea que es una charola pequeña como para poner velas Voy a utilizar este circulito, este espejito, que era un juego de tres espejos, se estuvieron rompiendo Este me quedo en esta ocasión, lo voy a utilizar para este DIY También voy a utilizar dos círculos de cartón a la medida del mismo espejo Un aro pequeño para bordar, de preferencia que sea de la del mismo tamaño del espejito Pintura color dorado, estaré usando esta, ustedes pueden usar la que tengan en casa Y también estas varitas de bambú que son de un mantel individual ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para la tercera idea voy a utilizar un florerito de cristal. Pueden utilizar cualquier recipiente que tengan en casa. También voy a utilizar este papel contact que ya utilicé en videos anteriores. Y este listoncito o serpentina en color dorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!